Música 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 Ahí me pegaron en Instagram porque era cuando recién salieron los Reels Y el Instagram lo estaba repartiendo A los wey Y si en Instagram me pegaron mi Enduro Y dije a ver, pues si en Instagram están pegando Ahí van pa TikTok a ver que pedo Lonely fans Entrando al año Te estás poniendo mamadote wey Entrando al año que me pase cuchillo ya Hijo de su madre Bueno pues vamos a Mexicali Mexicali va a California Si pues en Mexicali son famosos por la comida china No wey Es que Nosotros en Mexicali wey decimos de que Tenemos la mejor comida china de todo Hasta hay gente que se atreve a decir que Todo el mundo Inclusive de China Más perra que en China wey Así wey Hay gente que me ha dicho Yo he ido a China y tampoco te mandes Si me han dicho que los de Mexicali están piratas Pero están piratópatas wey El calor, el calor Pero al menos lo que si Lo que si puedo alegar es decir la más buena de México wey Entonces hasta ahorita de todos los que he probado Si la neta si No 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 pero déjate igual Osea yo también ya he escuchado Por la morra de Matiz Y esos weyes Que la comida de Mexicali Es la más buena de todo el mundo wey Porque en China es muy diferente la comida china Román Torres y Melisa Es que la comida china como tradicional Si es un poco diferente Porque cuando vinieron para acá Pues si la tropicalizaron Pollo con chile y así Si le echan unos picantitos así Pero no pican como aquí Todo por ejemplo todo eso frito Que nos venden así de las bolitas empanizadas El pollo, el orange chicken El pollo a la naranja Que inventó el Panda Express Osea es gringo pues Mucha comida china está agringada Si un compa me dijo que Que le gustó más Es de Mexicali Y que le gustó más la comida china de Nueva York Que en Nueva York hay un barrio chino Y que está así Pasado de buena Dije eh tal vez si te creo Donde me falta probar la comida china Que es donde yo sé que posiblemente está muy buena Es en San Francisco Que toda la zona de California La probé y fíjate que no está mala eh No se queda bien, está en la chingada No, 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 no se queda bien Mira, como le tenía diciendo Fui a la plaza no, paseo Durango Y pues fui al área de comida Y dije ah vamos a buscar una comida china Porque ahorita he estado viendo He probado comidas chinas en Los Cabos Mira pues en todo mi estado En todo el estado menos rosadito He probado en Ensenada En Tijuana En Mexicali En San Luis Río Colorado Culiacán Los Cabos Iba Juárez Zacatecas CDMX Tampico Es neta cuando le digo que he probado varias He probado varias Oye wey Porque no te grabas wey Ya estoy grabandolo Ya tengo mi reseña de Zacatecas Tengo mi reseña creo que La de Ciudad Juárez no me acuerdo La de Tampico no Porque no había pensado en grabarlo Pero mi familia es de Tampico Mi familia paterna Ajá Y ahí me saque mucho de onda Porque cuando pedí mi plato de comida china Me dieron una tostada Y así estaba bien confundido Y dije ¿Por qué? Porque me hice una tostada Y dije ya sé que estamos aquí en la costa Y dije pero la comida china Pero no más No iba a tostadas cabrón No Y por ejemplo en Mexicali Bueno en toda la baja Te dan catsup Para echarle la comida china Catsup Por ejemplo el arroz frito El arroz frito Le echamos catsup Y está bien bueno No juzgan hasta que lo prueben Alas Güey sabes que Yo siempre he probado el arroz El arroz con catsup Y está bueno Sí También el arroz con plátano está bueno Ey mira el arroz con plátano Fíjate ahí te va El arroz con plátano Es una señal de que eres Muy de Sinaloa Bueno allá donde vivimos Detectamos a la gente Que es de ascendencia sinaloense Porque comen arroz con plátano No mames Pero supongo que como está pegado Debe de ser igual Yo pensé que era ascendencia de un putote Es el arroz con copote Es el arroz con leche güey El arroz con copote El arroz con copote Sí 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 No tigo A mí sí me gusta el arroz con plátano Porque pues Mi abuela materna Pues son de Sinaloa Así que lo preparaba Y son de Sinaloa Pero el arrocito rojo Con plátano Uff Sí sabe bueno No, si te gusta a ti güey El plátano no güey El arroz con plátano tampoco Es que el plátano me gusta realmente No, es que ese güey No le gusta nada de comer güey Güey la neta no me gusta pero Por la sensación Una vez sí la intenté güey La neta Güey está todo pinche masticoso güey Comes culo, comes panocha güey Pero esos sí son manjares güey Son manjares güey Oye, vos vamos a empezar güey Una cosa fechicloso güey Esperemos les haya gustado la introducción de este capítulo Tenemos un invitado especial Eder, famosísimo por ser el compa supremo va Compa supremo, ¿qué hago si mi compa dice que darse besos entre nosotros es gay? Saludos desde Chile Dile que por favor no ande esparciendo fake news Dile que la desinformación es más peligroso que la ignorancia Entonces dile que se informe bien Que revise los últimos documentos que tenemos del compa consejo Donde tenemos investigaciones documentadas De que no tiene nada de gay darse besos Mientras no se den la mano No tiene nada de gay darse un buen beso de lengua Así que por favor traje sus inseguridades Y no estén por favor desinformando a la gente No se den... Dense besos, no se den la mano, bro ¿Estás gay? El compa supremo El famoso compa supremo Ese pedo va Este, nos da mucho gusto tenerte aquí Eh, gracias por la invitación Un gustazo andar por acá en Durango Tierra duranguenses Te vas a presentar ahorita en el Hooligans Hooligans ahorita, ojalá Si esto sale después Fue un chuzazo, la neta Se lo perdieron Reventó taquilla, wey Se lo perdieron La gente está así rodeando constitución En la catedral esperando Se quedó gente afuera Viejas con las pinches chichis de afuera, wey Esperando la firma Tuve que comprar una maleta Para documentar tantos calzones Pero de la cagada de la comida china Ta cabrón, wey, ta cabrón Si, no, pues un gustazo estar aquí en Durango Es la primera vez que piso Durango Eh, muy bonito, sí Ojalá la próxima vez vengas con más tiempo Para poderte pasear, wey Sí, ahorita viene Hay lugares muy chingones, muy bonitos Ahorita viene, sí, muy deprisa Pero a lo que le he visto Si está bueno para pasear Oye, aprovechando, wey Porque la neta Durango Si te fijas es una Nadie lo conoce, wey Realmente Nadie nos conoce Somos el segundo Tlaxcala Y la neta está chingón Somos el segundo Tlaxcala, wey La neta Ah, Colima es el segundo Tlaxcala Colima, que es eso, wey Exacto, wey Oye, wey, cuando te dijeron Oye, cuando te dijeron ¿Vas a Durango, wey? ¿Qué chingos pasó por tu mente, wey? ¿Qué dijiste? ¿Qué chingos es Durango, wey? La neta Dije, ah, Durango O sea, así se llama la casa de Rafa Carvajal De Rafa Carvajal, no El Rafita que estuvo aquí con nosotros también Sí, Rafa Carvajal Le dije, es mi compilla Y le dije, pero ya ves que ese vato es así Bien súper famoso, rockstar Sí, ese güey es un rock Ultrascientífico y así Y le mandé y me dijo No, pues tengo una ponencia No sé dónde Ah, ¿no? ¿Qué hace? Fíjate, no por mamá Pero va a dar una TED Talk Sí, algo así Está cabrón, wey Está muy perro ese vato Sí, güey La neta Un saludazo Ahí cuando lo empecé a conocer Me acuerdo que me empezó a seguir en TikTok No, lo empecé a seguir en TikTok yo Y ya me seguía él, no lo sabía Y como que me salió Salúdalo, son amigos, ¿no? Y yo, órale Y él me mandó un mensaje de que Ah, no puedo creer que me sigas Y yo, ah Yo no puedo creer que tú me sigas Y yo, no, no, madre Dije, me gusta mucho tu contenido Y me dijo, no, es que me gusta mucho tu rutina Y yo, órale, no, pues qué buen pedo Y le dijo, avísame cuando vengas a Durango Y luego le aviso cuando vengo a Durango Ah, no voy a estar Y yo, ok Verga, qué mal pedo Bueno, te tocó con nosotros ni pedo, wey Te tocó el tanto de segunda mesa, wey No, no, ustedes también He mirado sus clips y están chingones Puro mame de compas Qué guay, es que es el mejor mame de compas Nada entrenado, nada ensayado, nada escrito Todo es puro cotorreo entre nosotros Como mis consejos Mucha gente piensa que los escribo y no Así los saco Fíjate que yo dudaría Yo siento que te salen del corazón, wey Me salen del corazón No, es que hay gente que me pregunta como que Oye, Eder, ¿y cómo le haces? Pues esta viduría que heredé O sea, yo soy una persona iluminada Oye, pero, pues pobre vato Los antecentes que hay que tener, wey Es que pone así de que las morras Oye, es que mi morra se fue al gimnasio Y lleva con moretones Y el compadre dice que no, no, tranquilo No sean inseguros Traga tus inseguridades, bro Ha de ser el mejor novio que existe En el planeta Tierra No me cabe duda que hacer el mejor amante, wey Oye, wey, pues antes de seguir continuando Hay que agradecerle a Ani Nat Que nos pichó las chavicitas de este capítulo Nos dijo Salud Salud Gracias, Ani Gracias, eh A menos que uno va viendo ahí en internet, ¿verdad? Y ahorita que hablaste de Jalisco Me acordé de una, wey No sé si has visto o no han visto las cruces de caca Ah, justo Este... ¿Cruces de caca? Me presenté en Guadalajara hace unos meses Y tengo un amigo que se llama César Nava Le mando un saludo Es comediante de ahí de Guadalajara Saludos, César Y me estaba contando la historia de las cruces de caca ¿Qué pedo con eso, wey? Y que forma una figura, ¿no? Un puntagrama o algo así, las cruces ¿Cómo, wey? ¿De qué estás hablando? Un cabrón o varios cabrones se están cagando en la ciudad, wey Y están embarrando paredes con caca Una cruz de caca, wey O sea, agarran la caca, la embarran Pero hicieron como un rastreo de esas cruces En toda la ciudad Imagínate cuánta caca, wey Sí, son muchas No, no, sí tiene que aventarse unos cacones, ¿no, wey? Imagínate, wey O sea, no es así como el mano... Porque el mano caga, pero hace cuenta como un conejo, wey Así bolitas, wey Imagínate un cacadón, wey Un crayoncito, wey Y tú dirías una crucecita, ¿no? Un cruzón, wey Y luego, wey Wey, pues ese cabrón hizo varias cruces O son varios cabrones, ¿verdad? Y según esto, hicieron como que un rastreo de todas las cruces Y forman un pentagrama, wey O sea, en puntos diferentes de la ciudad Y se pones un mapa Y las unes O sea, hace un pentagrama con las cruces de caca Wey, qué pedo Está cabrón Y después dicen que en otras ciudades forman una estrella de David Pero esa es otra historia Wey, pero ¿sabes qué? Yo había escuchado que dicen Que curiosamente se han hecho esas cruces de caca Después de cada presentación de tu compa Eder Entonces, a ver si hoy no amanece en catedral Una pinche crucesota y, wey Cruces de caca en Durango Cruces de caca en Durango Y fíjate, si había un cabrón Tenemos un compa que vive en el mero centro Así al ladito de la catedral En un departamento Y abajo de su departamento es un callejón Ajá Que antes era un callejón de mala muerte De viejos que se iban a orinar A cagar y a mierda ahí Y había un wey que le hacían el culo de pistola Ah, eso sí Eso sí, eso sí ¿Cómo cagas, wey? Como de aguilita y caí para abajo Hacia abajo, wey Pero este vato embarraba las paredes, wey Así, como si te vomitaras en proyectil Así, wey Como todos así Sí, wey, sí Cabrón, wey El vato embarraba así Y era el famoso culo de pistola Que andaba por aquí por Durango Dicen que para eso Ahorita ya lo tenemos de productor, wey Imagínate, lo veías agachado Y no dispares Tranquilo, tranquilo, señor Ten mi cartera No me asaltes Oye, wey, que mamá de esa de la cruz de caca, wey Sí, wey, es que México mágico, wey Neta que México, si está Eh, wey, pues el rotoplace ese, wey Si lo viste, wey No, wey, ¿cuál? Creo que fue en Guadalajara también ¿Fue en Guadalajara? Sí, creo que sí Este... Pues llovió bien machín, wey O sea, llovió bien fuerte Y un rotoplace cayó, wey, de una casa, wey Y venía flotando así por los bulevares, wey O sea, hay videos de un camión así chocando con el rotoplace Pero es de los grandotes De un grandotote Sí, de los que ven en la casa, wey Sí No, no más grandes No, no, de grandototes, grandototes Sí, venía así O sea, hay videos de... De que viene... Le pusieron la rola de Reto Tokio Y así videos de... ¡Pah! Carlos, estoy chocando con el rotoplace, wey Y de que le toman videos de que, jefe, no me va a creer lo que pasó La excusa perfecta, wey No me va a creer esto, wey No voy a ir a trabajar porque es que choqué con un rotoplace No sea mamón No me lo va a creer Qué mamá, wey Es que eso es México, México, wey Sí Eso no lo vas a encontrar en ningún otro lado En ningún otro lado, wey La neta no, wey México es una belleza, wey La neta sí La neta Oye, hablando de mamadas, wey La otra vez vi un video, wey Es que neta yo que el mundo está yendo al carajo, wey No sé si se han escuchado Saben que es la equitación, ¿verdad? De los caballos, ¿no? Es el deporte con los caballos, wey Existe en Finlandia Y se creó hace cuatro años, wey En el 2019 Un deporte que se llama equitación vegana, wey Ah, sí, wey, a huevo ¿Sabes qué? ¿Has escuchado esa mamada, wey? No Pues haz de cuenta, wey Está el escenario donde están Ya ves que los caballos pues saltan los pinches obstáculos Y así, wey Saltan apios No, la equitación vegana es de cuenta Es raza, wey Que agarra un palo de madera O sea, de los caballos de palo de madera, wey De escoba Ah, ok, ya Pero hacen mamadas O sea, los weys hacen así sus rutinas Y luego brincan los obstáculos Y hay público, wey Y califican Y hay premios Wey, ¿qué es eso, cabrón? O sea, Chile, qué chingado, wey Pues para todo el público, wey Hay un vato que dice consejos, wey Y le andas preguntando cosas, wey ¿Cómo agarrarte a tu compa? Eh, pero qué, o sea ¿Por qué le ponen equitación si no tiene un caballo? Pues, ah, es un caballo ¿Qué es equitación? Vegano Es un caballo vegano Qué peor Es una mamada, ¿no? Es otra mamada O sea, sí, sí, ya la había visto, wey O sea, es de esos caballitos como de los niños, ¿verdad? Sí, hay curado, wey Un palito, wey, con la cabecita del caballo, no real No es un caserreal de peluche Y van ahí, pues, saltan los weys Pero las morras vestidas con su... No, todo, todo, wey Este casquito Sí, claro, todo su traje, todo su traje La gente rica de entender ese pedo, porque la neta... Es que nada más a la gente rica se le puede ocurrir hacer eso, wey La neta, y la gente sin que hacer Sí, es que la gente rica no tiene que hacer, ok Como dijo el buen Adrián Marcelo, wey Como dijo el buen Adrián Marcelo En el padre, ¿no? En el padre, le dice Ustedes no... Los que nos están viendo ustedes juegan fútbol, wey Ustedes es un pedo, wey Y a todos los que maman con que este es un deporte para privilegiados Para banda desocupada No se equivocan, así es, se necesita lana Ustedes denle al fútbol Wey, yo no sé que existía el fútbol Ustedes, fútbol Ajá ¿También? Sí, wey Yo había escuchado, pero del fútbillar No, yo del fútbol Eso sí, me han salido muchos dedos del fútbol Ah, sí, o sea, para meterlo hasta el lado Sí, así es... O sea, con la pata le tiras, es igual Hasta llegar al hoyo Ya Pues, está bien, wey Está bien Cada que tiene sus mañas, wey Pero imagínate los hoyos, ¿de qué tamaño tienen que ser? Son grandes A ver, ¿de qué estamos hablando, wey? Es que me estoy perdiendo, wey Estamos hablando de todavía deporte, wey De ambas De ambas, de ambas cosas Aplica para todos los contextos Pero sí, este... Pinches deportes están... Algunos están bien raros, wey Hay uno que yo quiero practicar, wey A ver Es una morra que lanza un disco Yo creo que esto lo han de practicar en países súper desarrollados, ¿verdad? Que lanza un pinche disco en el hielo Y que un, wey, empieza a trapear en putiza, wey ¿Has visto el capítulo de Family Guy? De que... Las mexicanas serían campeonas del mundo, wey, si quisieran, wey Porque son buenas para barrer, wey Y yo... En Family Guy hay un personaje que es latina Que es la que limpia Entonces se pone que... En ese deporte Ponen a esa señora Entonces tiran el disco y ya... No, 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 no ¡Ah! ¡Campeón del mundo! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! Yo jugué a esa madre en el Wii ¡Ah, este, wey! Había un jueguito así en el Wii, wey Que le ibas a sacar tu barrer nomás El Wii Sports está perro, ¿no? Sí, sí, sí Está muy perro, wey El otro día Este wey acaba de descubrir el wey Es que yo lo tenía hace un chingo, wey Pero lo tenía arrumbado Y yo no tengo control La neta, no sé tanto de eso, wey Pero un día, wey Dijo, voy a jugar con mi moral, wey Y lo encontré, wey ¡En vez de coger! ¡Ja, ja, ja! ¡En vez de coger! Tú sabes que hay que hacer muchas cosas ¡Comparé! ¡Comparé! ¡Dame un consejo, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! No, qué bueno, o sea Obviamente los videojuegos Excitan mejor a tu morra ¡Exacto, wey! Eso yo lo vi en TikTok, wey Yo vi que puso, wey Juego pinche box con tu morra, wey Putéatela, wey Oye, no Y lo saqué en el Wii Sports Y no, está chingón, wey Sí, o sea, porque La neta no se ve tan Tan, este Como que, hey Quiero coger, no Como que, hey Es como que mensaje subliminal Jugamos Wii Jugamos Wii Sports Vamos a jugar luchitas en el Wii Luchitas en el Wii, Wii Sports, wey De repente no vas viendo que Empiezan a aumentar las peromonas Empiezas a oler, wey Empiezas a parar, wey Y todo se da solo, wey Y la nada del control Y ya luego la ves como agarra el control, así Y le dices, no, pues ahora este control, wey Ay, pinche controlcillo, wey Ay, pinche control de wey Es una mamadota también Y luego ya le dices, no, mejor vete Mi compa juega mejor Ya Ya me invitas, wey Fíjate, este culero De unos 10 años Y le da pena decir, wey Que nos hemos agarrado ¿Qué le puedes decir, compa? Es que nos hemos agarrado Supone que es con consentimiento Yo estaba jetón, wey No, pues Eso no es normal, wey Pues que depende de con qué intención lo hizo Si te agarró O sea, si fue una agarrada de mano Así, bro No, no, fue agarrada de pito, wey No, de pito Ah, no, entonces O sea, si fue Si fue una tomada de titán Mientras estabas dormido Era para salvar tu vida, wey O sea, por favor, agradece, wey Dije, no se va a morir o algo No, y qué tal si tienes tu titán así como parado Porque pues uno se levanta acá a parking Sí, sí, sí Y te volteas, te puedes lesionar el titán, wey Entonces, preferirle Y tú sabes que yo me volteo mucho en la noche, sí Preferirle que tu compa ahí Te ayude dándole una subadita Oye, estoy como el Como los camiones, ya ves que Cuando viajas en camión Yo sé que tú viajas en pura avión, wey Pero ya ves que cuando vas en camión, wey Sí O en avión también, wey Ya ves que tienes las madres esas Que pones así, wey Para que no se te vea la cabeza, wey Pues así duermo yo, wey Tengo una disculpa, pero pues Así es Ustedes saben, me dieron a luz, cabrón Mamá, tú sabes Ustedes vieron el potencial que nació Se la pelaron, wey Te la pelaron Wey, te ofrezco algo más Un pase de coca Un toque de mota Éxtasis Otra chévere ¿Qué necesitas? Necesito que ella me ame No, no, andamos viendo ahorita Gracias a ¿Cómo se llama la chava que nos...? Anilu Anilu Gracias Gracias Te creo mucho Oye, no sé si les tocó ver alguna vez Así hace muchísimo tiempo De que en Canal 5 a las 3 de la mañana Pasaban unos cortos bien maníacos Red Shoes Dyer Anacesan y Golden Oye, el tiempo antes de que sigas, wey Eso fue el primer porno que yo vi Y la gente estaba chafísima Pero en ese tiempo, pues tú estabas aquí emocionado Y no pasaba nada, wey Ni cogen, wey No, no sabía nada, wey Ni cogen, pero está chido Sí estaba Estaba buena la trama Sí te ponía a quedar eléctrico La trama estaba muy buena, wey Sí, sí Escritor es muy perro también Pero las que pasaban a las 3 Wey, no, nunca vieron que pasaban Como unos clips Bien pinches Creepy, wey En Canal 5 A las 3 de la mañana ¿Era en el Canal 5, wey? En el Canal 5 No, en Canal 5 Te pasé uno, wey Para que se lo enseñes al compa Para que lo cheques Había un programa que se llama Insomnio, ¿no? Insomnia Ah, bueno, es que esa era parte de la programación Ah, pero ya después Ah, sí me acuerdo que un wey Esta mamada era de que, wey Que nadie se daba cuenta, ¿no? Que nadie sabía que ponían esos videos en la... Se acababa la pinche programación Los dos, son los dos Se acababa la pinche programación Y de la nada empezaban esos pinches videos Ajá Chiquitos, de 15 segundos, wey Eso salía en la tele, wey Ahí se los vamos a poner a la racita No mames, que neta Compa, que va a soñar bien ¿Va a estar solo? ¿Quiere que lo acompañe? No, creo que sí voy a tener que dormir con ustedes, compas O sea, aunque no me lo hubieran puesto Este... Ahora sí el pretexto perfecto Ese es uno de ellos Ese es el original Ah, ok Ese es el original Pero el que pasaron Sí, le pusieron efecto así Para que se vea creepy, ¿no? Le pusieron ese pinche efecto Se vea bien creepy ¿Qué pego con las creepypastas, no, wey? Eso también, wey Wey, está rarote, ¿no? O sea, pasaban imágenes Ya desde... Se reporta la desaparecida De quién sabe qué madre Sí Ay, yo no me acuerdo Es que yo sí tenía Skype, wey No, neta, no me acuerdo de eso, wey Güey Yo a las 3 de la mañana ya estaba dormido Ayer era la hora del infomercial Yo me acuerdo Eso sí me acuerdo, wey Eso sí se ve directo Y yo sí estaba de que la sopa de letras y mamadas Así va, wey De eso sí no me acuerdo, wey Sí, wey, pasaban esas mamadas Si te da miedo, ya déjalo de ver No quiero que te hagas sustar, compa Se me paro, ok, no ¿Todo malo? Es normal que se me pare Compa Supremo Ay, cómo me pido un consejo de mí mismo En realidad es lo más normal que se te pare viendo esas mamadas Estuvo muy raro ese pedo, eh, pero... Ah, ok, están explicando el iceberg del canal Pero sí estuvo raro Y sí dijeron, ¿saben qué? Pues pedimos una disculpa a los televidentes, ya Porque, pues, sí O sea, alguien lo puso, pues O sea, que no está en su control Imagínate que se hayan dicho Oigan, el rating de Canal 5 a las 3 de la mañana Está aumentando como no tiene idea Deberíamos de vender comerciales de Tecate, ¿no? Acá a esta hora, güey Así como que... ¿Por qué hay tanta gente viéndonos a esta hora? ¿Qué está pasando? ¡Ah! La ardillita yo madre No, pues, acá... Son pinches cosas raras que pasan nomás en México Sí, deberíamos de meter el capítulo donde llega Raditz Ahí también Cómo me da coraje esto Qué mamada Yo... Yo, ¡ah! Por fin, se va a convertir en Super Saiyan Pura verga Al decidente Raditz Hijo ¡Ah! Güey, ¿te gusta Dragon Ball Super? Sí, sí lo he visto Sí, no, o sea Con el anime voy al día El manga ya vi que le avanzó 2, 3 Este... Pero como... Empecé mi recorrido en el mundo de One Piece Pues ya... Ah, lo tienes que ver antes de que salga la serie Me acabé la vida Este... No, no estudié ni la serie cuando lo empecé a ver Lo empecé a ver hace como 8 meses O sea, en 6 meses me puse al día O sea, a mí... Vi mil... Mil cuarenta y tantos episodios Y ahorita pues van mil sesenta y mil setenta creo que van Y ya voy al día Con el anime y con el manga Güey, tú tienes la vida que yo sueño tener, güey Ver mamadas y decir mamadas Y ganar dinero de ellos, güey Ese es mi sueño Y recibir... Ok Y hacer mamadas Y hacer mamadas No, este... Pues... No tengan... Oye, me diría hijos No, no No, por eso... ¿Por qué crees que...? No tengan hijos, señores Esa es la... Oye, me diría... ¿A qué te dedicas tú, güey? O sea, antes de este pedo, güey ¿A qué te dedicabas? Justamente es lo que estaba pasando Ahorita les digo que por eso llegué Y se me hizo tardecillo Porque... Yo sigo trabajando O sea, yo trabajo... Trabajo en una empresa Trabajo en un call center Ok Soy instructor de capacitación Yo me dedico a entrenar a la gente para trabajar ahí Ok, ok Entonces, doy cursos De dos mil veintiuno... Dos mil veinte... No, dos mil veinte que empezó la pandemia Hasta hace como dos meses Trabajé en mi casa O sea, me metí tres años trabajando en mi casa Y pues, ya en dos mil veintiuno, dos mil veintidós Que se soltó de poder otra vez eventos Pues trabajé en mi casa No había tanta bronca Ahorita me acaban de regresar a la oficina Pero como ya me conocen Como ya me hice famosillo Pues en la empresa Si me dan chance de salir de viaje Y me dicen No, pues das el curso de donde andes Pero por ejemplo, ahorita Tuve que terminar así como que Trabajar así rápido Para venirme a... No, no, no No, ustedes... De hecho, puse una carita mía así nomás En la cámara Oh, Eder no ha dicho nada, cara Ha estado muy enojado Ha estado muy serio Debe estar enojado con nosotros Debe estar enojado con nosotros No, este... Si, digo, trabajándote Y ahí tengo... En la empresa donde trabajo Y llevo... Tengo 13 años trabajando ahí A la verga A huevo te ha pasado algo raro en esa empresa con alguien que llegue a capacitación, una llamada extraña, sexting, algo bueno. Fíjate que tuve, ese es un caso de crimen real. Yo capacité un morro y se miraba bien serio el morro, o sea, para mí no daba, bueno, tampoco soy psicólogo ni psiquiatra, nada de eso, ni criminalística, pero no daba señales como de muchacho que iba a llegar a cohetear a alguien, ¿no? No, lo hizo, pero pues yo le di capacitación y ya pasó y duró un rato ahí de operador y un día me enteré de que un muchacho de ahí de la empresa donde trabajo mató a su novia, güey. Pero la mató así, o sea, mal, o sea, la cortó y las partes las separó por muchas partes de Mexicali, güey. O sea, tenía como que el cuerpo en la cajuela de su carro, la cabeza en el refri, en el congelador, y así otras partes y repartiría, güey. Neta, mal, güey. Estuvo bien fuerte eso, güey. Y luego, cuando me dijeron ¡Ay, fue esta persona! Oye, ese vato, yo lo capacité acá, estuvo tragando conmigo, le dije ¡Ay, cómo era! O sea, estaba normal. Tú lo trastornaste, mamón. No, no, no fui yo. O sea, el muchacho sí era muy serio, eso sí. Muy serio. Y luego nos enteramos que era como que aficionado a la taxonomía, le gustaba diseccionar animales. Todos esos cabrones son así, ¿verdad? Pues es que si ya cuando, mira, los taxónomos profesionales que se dedican con fines científicos son un saludazo, pero ya como que si lo haces por hobby, si está medio raro, ¿no, güey? Sí, güey, la neta sí. Así como que... Sí, la neta sí. Le da de qué pensar, güey. Sí, es. Y luego, por ejemplo, había un morro, güey, que... que, pues, en los call centers, güey, es muy popular, sobre todo allá en la frontera, pues, que contratamos gente que en Estados Unidos ya no es bien recibida. Ok, ok. Que cruzaron hace muchos años y los expulsaron por... Betados. Por andar con sus felonías, ¿no? Deportados, te dicen por ahí. Entonces, son una de nuestras principales fuentes de trabajo porque hablan muy bien inglés y, pues, digamos que no los contratan en muchas partes, ¿no? Entonces, para el call center, bien. Ya saben. Sí. Que lo regresan de allá. Nos enteramos que un morro... Hace cuando hay que había un morro ahí, era como un cholillo. ¿Sí saben qué es un chololo, güey? Sí, 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 un chololo, un chololo. Sí, porque cuando fui a la Ciudad de México dije un chololo, dije un chololo y se quedaban como un qué. Allá qué es, ok. Como un chaca. Ah. Tengo que poner más contexto de un chololo, pues. Ok, ok. Este... Y... Y ya no... Ya un cholillo, pues, y lo veía que el vato de la nada, güey, se levantaba y se iba. Y, pues, yo en esos tiempos era como asistente de supervisor y me tenían cuidando las filas acá y ese vato se paraba así bien perro y se iba. Y le dije a ese supervisor, ¡Ay, qué pedo con ese vato! Le dije, que todavía no sale. Me metí acá en ese horario y todavía no sale. Me dijo, no, güey, déjalo. Y yo, ¿qué? Dije... Y a veces el supervisor se ostentaba por él, güey, a cubrirlo. Y yo, ¿qué pedo? Yo, ¿qué, güey, por qué? Y luego me dijeron, la neta, güey, este vato, güey, es sicario. ¡A la verga! Dije, ¿qué? Sí, güey, o sea, cuando se va así de granada es porque le marcan por teléfono, o sea, como que va al locker, revisa su celular. Y ve y chingate a este güey, mátalo. Sí, le dicen así, mata a este vato. ¡A la verga! Y luego le contó así en confianza, le pagaba 5 mil dólares por chingarse a un güey. Entonces el vato como que, ¡Eh, güey, me tengo que ir! Y se paraba y se iba. Y el supervisor, ¡Ah, ok! Y mejor se sentaba él. Y ya después que me enteré de eso, dije, ¡Eh, güey, pon a tu morro a tomar llamadas si está ahí tirando barra! Me dijo, ¡Polo tú! Le dije, ¡No, sácate! ¡No, sí, güey! ¡Oh, pues es tu morro! Le hay que ver, pongo a trabajar. ¡No mames! ¡Está bizarro, güey! Y al día siguiente, güey, llegaba el vato y les compraba como que pizzas a todo el equipo, güey. ¡Ah, bueno, era buena onda! Hasta eso. Bueno, con su equipo, ¿no? Con la raza que se echaba, pues no. Y una vez pasó también ahí en el call center en el que trabajaba que también a un güey que era supervisor, lo corrieron por andar de tranza. Ajá. Y al día siguiente, hay una página en Mexical que se llama Radio Patrulla, que ponen así como que agarraron a no sé quién. O sea, son los chismes, güey. Sí, ajá, de que... Chisme policíaco. Sí, ajá, ajá. La leyera orden. Pero Radio Patrulla es como del gobierno y suben como que... Ah, ya. Detuvieron ayer a fulanito que agarraron robando unos... Ah, no. Entonces, al día siguiente salió el vato ese así de que detuvieron a este vato y lo agarraron robándose un carro. O sea, dije, ayer estaba así con camisita, corbata, y al día siguiente lo agarraron. Ay, buenas tardes. ¿Qué le puedo servir? Ajá, así, güey. Hello. Y una vez nos pasó, güey, que eso lo estoy describiendo porque todavía... Ya que me salga del call center voy a contar como una rutina completa de call center. Ese mismo vato, güey, era un pinchillo así, era un cholo, un ex cholo, ¿no? Como cholos reformados. Sí, bueno. Y una vez, has de cuenta que para llegar a mi empresa estaba en una colonia medio, no peligrosa, pero está como medio sola. Entonces, hay veces que tienes que caminar como que un tramo medio largo y en ese lapso asaltaban gente de vez en cuando. Entonces, una vez venía un cholito de los del equipo de él y venía caminando y unos cholos de ahí de la ciudad lo asaltaron, güey. Y llegó al call center así, todo agitado. Todo agitado, no puteado, pero como agitado, asustado y jaloneado, pues. Y llegó y el supervisor le dijo, ¿qué te pasó? No, me acaban de asaltar. ¿Quién? No, que aquí. Ah, los de ahí, Simón. Y ya su equipo era así de, no sé, eran 15 personas y agarró 5. Dijo, tú, 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 pónganse en descanso, vénganse. Ah, la vez. Y se llevó a los 5, él y el morro que asaltaron. Ah, fueron ellos. Y se los chingaron. Y llegaron a pegar una putiza y les... O sea, estar en un call center es como estar en una cárcel, güey. ¿Nunca has visto el ambiente de call center? No, 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 no. Más en frontera. Más en frontera, güey. Ah, pues yo no sé, yo nomás con compas. Qué buena toma esa, ¿eh? Qué buena toma. Qué buena toma. Ojalá los micrófonos sean eternos. Si no tenemos likes en este video, güey, esto no lo vamos a cortar, ¿eh, Ray? Ojalá los micrófonos sean eternos. Los micrófonos Ojalá los micrófonos a ti, güey, ese vato así, güey, entonces, eso me hizo analizar que era más peligroso adentro donde estaba trabajando, güey, que afuera, güey. Y se me hace que sí, ¿eh? No, y fíjate que hasta eso, a partir de ahí, dejaron como que asaltar mucha gente, güey. Ah, la verga. Porque sabían que adentro, o sea, aunque ellos eran, eran como cholitos mexicanos, pero ellos eran cholitos que vivieron ahí en el otro lado. Estaban bien pinches calados. ¿Y qué casualidad que ahorita es un manager, güey? Es ese vato, güey. Es ese vato, güey. Ahora es un jefe de seguridad. Es mi jefe de seguridad. Oye, nos vamos a saludarlo y no nos dejaron, nos quitaron la chingata, cabrón. Lo voltean a ver a los ojos. Sí, te voltean a ver el pito, güey. Son un chorro de historias, güey. Una vez, me mandaron a cuidar, de que, güey, vas a cuidar el equipo del vato, de otro güey, que es igual, ¿no? Y yo nomás así como que pregunté, ¿no? No estás aquí en México por buena persona, ¿no? Así que, está bien, tal vez sí estaba en la cárcel. Me cuento que el equipo era de 15 operadores, güey, y entre los 15 sumaban como 70 años de cárcel en una cosa. ¡No, mames! El supervisor, el supervisor se aventó como seis. El que menos tenía era uno, porque son como que chavos que, morros que agarran así de que, ah, andaban pedos y los paró la policía y los, y como no tenían papeles, lo mataron al bote y les decían, a ver, ¿qué quieres? Cinco años en Estados Unidos, hace cinco años en el bote aquí en Estados Unidos o un año en el bote y te deportó a México y luego lo puedes volver a intentar entrar y eligen a la segunda noche. Agarran eso. Sí, pues que está, debe estar bien cabrón a la pinche cárcel, güey. Sí, y pues la neta, hay mucha gente en los call centers, digo, en todos los trabajos, pero en los call centers hay mucha gente como muy introvertida que sí, sí tienes tus dudas ahí. Una vez agarró un morro, un morro así estaba, era como muy introvertido, así esos calladitos, siempre iba vestido de negro, acá yo, este bote un día va a llegar y una vez lo agarré, él le movió a la computadora como para poder entrar a internet y lo agarré así como que en Google. ¿Cómo mataron a mi jefe? No, ojalá, ojalá, porque su jefe me callaba, no, tenía como que, ¿cómo conquistar una morra si soy perro? Yo así, eso fue lo que me hizo a mí analizar y pues me hizo investigar, viajar por el mundo, este, por el compa Tíbet, este, para encontrar la iluminación de los compas Shaolin y poder ayudar a ese tipo de personas. Sí, güey, haces una, haces una acción altruista, güey. Al momento en el que tú, tú llegas y le das un consejo a un pendejo, es una acción altruista. De pendejo a pendejo, amigo. Claro que sí. Tampoco te creas. Claro que sí, si no, no, si no. Soy supremo, no, no, no pendejo. Sí, digo, o sea, sí, en el mundo del call center pasan cosas bien, bien raras. Bizarras. Me imagino que sí va a estar bien bizarro. Es que hay, con el simple hecho del choque cultural de gente que viene como deportada a Estados Unidos, ahorita pues acaba de pasar este caso de los yaritzos, ¿no? Ah, de que por muy ascendencia mexicana que tengan, tienen su crianza americana, pues. Entonces, yo que vivo en frontera, yo vivo pegado a Estados Unidos, o sea, la línea. De hecho, güey, pareces gringo, güey. Ojalá. Yo te vi, dije. Ojo azul, güey, güero, güey. Deber, comer puro chicken, bro. Puro chicken, güey. Que soy delicado. No, o sea, yo vivo, o sea, mi casa está como 15 minutos de la línea para cruzar. Y si te das cuenta que por muy mexicanos que sea su ascendencia, pues sí tienen su crianza americana. Claro, y es muy diferente. La neta, esas razas se le mamaron. Yo he dado shows en el otro lado, gratis. Gobierno de Estados Unidos. No he cobrado un peso por dar shows en Estados Unidos. Thank you very much. Ok. Fui una vez, había un show, ay, qué loco, me subí. ¿Neta? No fui por Jale. Migración. Al rato hasta en París vas a andar, güey. Pero en París como ni el pasaporte mexicano se hace. En Estados Unidos necesitas visa de trabajo. No trabajé, nada más fui y me subí. No, y conté unos chistes como muy locales, güey, de aquí de México, como de referencias muy mexicanas y no me los entendieron, güey. A pesar de que sean pochos, que son pochos. Sí, tuve que yo adaptar la comedia un poco porque él les decía de que, eh, no les pasa que cuando se me acaba el Chapul, esa es agua. Me dicen, no, no se me acaba el Chapul, no sé. Todos en el público porque este pinche jodido que, güey. ¿Cómo que Charly hago el champú? A ver, no entiendo. Water. Water. O hace referencias como que programas muy nuevos que dan aquí en México que no dan en Estados Unidos y pues no. Por ejemplo, ahí pega mucho referencias de Univision, o sea, de que el Chavo del Ocho, la peluche, como así, ¿no? Sí, amor. Y te digo yo, está pegado, o sea, literal, estamos pegados. Llegas a decir algo de la casa de los famosos y no te van a agarrar el pelo. Posiblemente no, posiblemente sí, es un volado pues. Entonces, la casa de los famosos tal vez sí porque es más viral. Sí. Pero así de que decía de que, ah, como, no sé, Larry Donas o un güey así acá medio raro, el Ferras. Sí, mon. No, no lo ubican. No sé quién es. O así, y eso me pasaba. Te digo, ahí en frontera la vida está extraña. Perrona, porque pues, digo, yo que soy gigante puedo comprar ropa muy fácil. Sí, porque yo voy. Pero sí, sí, sí te topas con cosas de perrona, güey. Y luego, te digo, por ejemplo, ahí en Mexicali también ahorita que dices de cosas, de cada creepy, pues imagínate, somos una ciudad que la comida típica es la china y los chinos tienen mucha historia ahí en Mexicali. Hay un lugar que se llama La Chinesca, que está en el centro histórico de Mexicali y fue cuando todo empezó. Hace muchos años, cuando Estados Unidos sacó la ley antichino, hubo, ¿qué es eso? Sí, hubo un tiempo en el que los afroamericanos, los negros dejaron de ser la mano. Ya no se molestiza este episodio. Dijo la palabra, el hijo. Dijiste la once. Los negros dejaron de ser la mano de obra y empezaron a ser los chinos. Los chinos fueron la nueva mano de obra y en California se sentaron, por eso California es súper asiático. Sobre todo en San Francisco empezaron a construir las vías del tren, las minas, toda esa onda, ¿no? Y ya del paso del tiempo, pues la típica de que, ay, son muchos chinos, son muchos chinos, se están organizando mucho, se están haciendo negocio, nos están quitando trabajo. Ay, hijo de su puta madre. Pues están con los mexicanos. Es un ciclo, es un ciclo muy interesante, muy parecido a cierto país en Europa que decía, que se quejaba de cierto pueblo. Ajá. Igual. Que porque eran ricos, estaban ricos. Entonces, hicieron la ley anti-chino y expulsaron a muchos chinos de Estados Unidos. Se fueron para allá. Muchos chinos subieron para México. Cayeron a Éxodo, pero cayeron a Sonora y en Sonora también hubo como una ley anti-chino por petición de Estados Unidos. No mames. O sea, los querían más lejos. En Sonora, investiguen, en Sonora, yo no me voy a meter demasiado porque tampoco soy experto, pero hubo campos de concentración de asiáticos. Ah, chinga. No te mames. Sí, güey. Eso yo nunca lo había escuchado. Nadie habla de campos de concentración en México. Nadie habla de un holocausto chino, asiático. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial también Estados Unidos dijo, hey, los japoneses que tienes ahí en México, ¿qué? Ah, la verga. Les quitaron propiedades, güey, bienes. Sí, güey, feo, güey. Y es que es un bien jalador. A chinos y japoneses no los vamos a confundir porque son diferentes. Ajá. Ni coreanos. Coreanos también. Filipinos, vietnamitos, son diferentes. Pero, por ejemplo, los chinos tienen una cultura que esa, los chinos, la comunidad china en Mexicali son todavía como medioherméticos entre ellos porque también en Mexicali, o sea, en México fueron víctimas también de xenofobia. O sea, es raro. Imagínate, güey, se decían que los chinos, en Mexicali se teletransportaban. Hace cuenta que los chinos llegaron y se sentaron, güey, y quedaron como sótanos en las, en Mexicali es un calorón. Si ustedes piensan que en Durango hace calor en Mexicali, o sea, allí si está de la verga, guácala, o sea, 47 grados centígrados, cosas así, pues. Entonces llegaron los chinos y lo que pasa es que hicieron como sotanitos que son lugares más frescos donde no entra, hay más humedad y así, Entonces ellos vivían en los sótanos. No es que eran hombres topos con comunidades subterráneas, simplemente construyeron abajo de las propiedades porque estaba más fresco. Y sí había algunas construcciones interconectadas con túneles, pero era como que de aquí a la casa de un lado. Pero decían de que no, tienen interconectado de aquí allá al centro, allá a la... O sea, que tenían acá sus laberintos bien cabrones de todos lados. O sea, que el chapo se queda acá. Sí, pendejo. Sí, entonces era como que y no era eso, güey, lo que pasaba es que como entraba un chino por aquí y sale otro chino por allá y como todos los chinos son iguales. Era por eso, güey. Entra uno acá en la frontera y salía por el centro y decían ¡Ah, cabrón! ¿Qué poder tienen? Y eso lo aprovecharon los chinos, güey, en esos tiempos porque también decían que los chinos son bien longevos. Algunos sí, los asiáticos por su alimentación. Pero así de que te enseñaba el acto de nacimiento de un chino y tú lo veías de 40 años y en su acto de nacimiento de 95 años. Y en realidad lo que hacían, güey, para poder venir a México es que se heredaban como los papeles. Entonces tú estabas usando los papeles de Changu de hace 50 años. Y como nadie podía entender el acto de nacimiento pues ¡Ah, arre, te creo! Eres un cuarentón que parece que dice que tienes 95 años pues está bien. Pero tienes 40. Ah, la verdad. No, entonces hay muchos mitos alrededor de la cultura asiática. Estamos descubriendo muchas cosas en México-asiática. No, y se sentaron ahí y pues hay un chorro de leyendas ahí de los chinos pues de que abajo se aparecen y que se escuchan ahí como gritan que por... Oye, qué rico gritan las chinas. O sea... Oye, la neta... Ahorita que dices de eso la neta. Y ahorita... Bueno, no sé. El Oni-chan y todo eso. Ah, es japonés, güey. Bueno, bueno. El Oni-chan. No, es tan parecido. No, o sea... Es que... Tenía su grito característico. Te pusieron el morbito si te pusieron así como que... Sí, se escucha... Sí, cachorro. Sí, sí, sí. Se escucha así como un chibabueño llorando, güey. Así, güey. Yo me aventé un tour hace poquito, me acabo de aventar un tour. O sea, hay un tour específico de ese pedo. Sí, llevan y te pasé cuando usted viene a Mexicali. Güey, sí te vamos a tomar la palabra, eh. Sí, si un día viene a Mexicali y hay un tour, ahí le mando un saludo a Asmerc. Asmerc se llama el grupo que da los tours dan tour por el centro histórico y dan tour por la chinesca. Y te piden explicar así cosas. Y los chinos fueron bien importantes en Mexicali porque ayudaron a... Le hicieron una cultura a ellos sin querer apropiarse de la cultura. De la ciudad y nada. Ellos al contrario construyeron. La cultura del chino en general es como que somos tres chinos entre los tres vamos a ayudarte a ti entre los tres vamos a hacer tu casa. Y ya que hagas tu casa entre los tres vamos a hacer la mía y entre los tres vamos a hacer la de él. Así veremos. Sí, pero la neta. Entre los tres nos chingamos a tu morra. Entre los tres a la tuya y entre los tres a la mía. Por ejemplo, un beso de tres. Obvio. Entre compras. Nada más no vayan sí, sí, obvio no vayan a cerrar los ojos nomás. Porque eso sí está raro. Está raro. Eso sí está muy raro. Oigan, pues... Bueno, nada más para cerrar, güey. Dinos, dinos. Los chinos en Mexicali pusieron las primeras escuelas de karate y fueron los que ayudaron un poco a que ya llegaron los chinos. Bueno, estaban las poblaciones nativas, los Cucafá. Los chinos fueron los que se quedaron en una parte de la ciudad y lo que pasó es que Estados Unidos quería recorrer la raya para abajo. O sea, quería como que tragarse poquita ciudad. Y Porfirio Díaz se dio cuenta. Entonces, empezó a regalar terrenos allá en Mexicali. Por eso hay mucho ejido y así. Dijeron, mandó como que una convocatoria a todo el sur del país y el centro. Por eso Mexicali Baja en general no hay tanto como que nativo. Son como mucha gente de fuera que fue a poblar porque Porfirio Díaz dijo, vayan, cerca un pedazo de tierra y esto. Sí, para que no se vengan estos pedazos de arriba. Porque estos güeyes nos están chingando tierra. Sí, se hizo, porfirio Díaz hizo eso y al terminar lo de la revolución que se hizo lo de la repartición agraria también con lo de Zapata y lo del reparto de las tierras. Este vanto sabe todo. Vayan a la primaria, chavos. Hay algo que se llama efemérides de la semana. De hecho, cuento en mi show que yo era el nerdo de mi salón, güey. No pareces nerdo, güey. Te aseguras el desmadroso, güey. No, el contrario. Acá, el que hacía Bullington. Fíjate que nunca hice Bullington. No hice Bullington, pero tampoco era dejado. Hasta el día de hoy tampoco es una limitación. Me he peleado en mi vida porque siempre he estado como que muy grandote. Pues la piensan dos veces a pesar de que no sé pelear, pero está bien. Ahorita ya sé pelear perros. Pero nunca he hecho Bulling, pero como ayudaba, yo daba asesorías al alumno al alumno porque era bien nerdo. Y los cholillos que yo ayudaba, los niños problemáticos que yo ayudaba a pasar, ellos me protegían. Ellos me protegían. En la primaria sí era más hijo de puta. sí era como que... No era Bulling, pero yo era el castroso de... El castroso. El profe va a revisar la tarea. El niño de los plumones, güey. No, no, no. El niño de los plumones porque estaba yo, gracias a Dios, con una memoria privilegiada. O sea, yo no necesitaba estudiar. A mí me explicaban algo y me lo aprendía y el examen sacaba 10. Cuando necesitaba ayuda, me iba con el niño de los plumones a que me prestara sus apuntes y yo bien ordenadí. Ok. Y ya no me le das una hojadita y ya no me lo leía. Ah, gracias, güey, porque estaba bien ordenadito sus apuntes y ya con eso. Y tú sacabas 10. Entonces tu memoria es muy buena, güey. Sí. O sea, tú puedes decirme cómo es el pito de cada uno de tus compas así sin diferenciar nada. Estructura, comas, puntos, venas, todo, güey. Venas, grados de inclinación, coordenadas. Sí, y entonces, digo, como era así, bien nervio, pero antes hice un chorro de cosas, güey, porque sí, sí, sí era bien. Y digo, ahorita me hizo así porque se ve perrón. Pero si no andarías de corbatita, pero fíjate que sí. Fíjate que, y por ejemplo, nunca era de los que se bajaban hasta acá ni de plumas. Yo conozco, ese era el ñoño, güey. Era inteligente. Era nerd. Pero en la secundaria, como en segundo, tercero, güey, me di cuenta que si seguía haciendo así de nerd, así todo pendejito, o sea, de ponerme mamón, de que yo era el que te decía, no te puedo pasar la tarea, pero te explico cómo hacerla. Ah, esos castraban, güey. No, güey. Córtale, güey. Si alguien me quería comprar el examen, yo se lo tapaba, no lo dejaba. Yo era así. No seas mal pedo, güey. Yo era así, güey. Entonces, en tercero y secundaria, güey, me empecé a dar cuenta que si seguía haciendo así, no iba a tener amigos nunca. Porque ya en tercero, pues ya las hormonas ya están más acá, yo veía que mis compillas ya empezaban a salir con gorritas, o veía que salían, o en los bailes que ya se agarraron a quedar aquí en su parejita de baile y yo no. De esas que se te paraba de repente así de la nada. Sí, o sea, a mí sí me atraían las morras, sí, ¿no? Y mis compas. Pero como yo era el nerd, ah, pues el nerd no baila, el nerd no esto. El nerd no cocha, el nerd no... Entonces dije, a ver, al final cuando uno crece, las personas que te van a ayudar pues son tus compañeros. Exacto. Porque luego uno, como es muy buen alumno, lo que quiere hacer es quedar bien con el maestro porque el maestro es el que te pone en la calificación. Sí, pero el maestro está mandando la fregada. Pero en un futuro el maestro te va a ayudar. Entonces dije, no, con los que tengo que estar bien es con mis compañeros porque son los que van a rodearme. Y en la prepa entré con otra mentalidad, o sea, diciendo, bueno, no voy a ser tamamón, te reformaste, güey. No, o sea, una sí, pero conocí a un compa, güey, al Federico, su mano, saludos. Saludos a Federico. A él yo le veía que era inteligente, güey, y al mismo tiempo tiraba madreada y, o sea, le caía bien a los compañeros. Era de buenas calificaciones y luego yo veía que le decía chistes a los maestros. Y yo, ay, ¿cómo hiciste? Y yo, güey, no le puedo decir eso al maestro. Y yo, jajaja, Federico, usted es bien chistoso. Y yo, ¿qué? Y el Federico diciendo, el mehuaco, echa a su jefa, maestro. Pero eran como que bromas, eran bromas muy puntuales, güey. O sea, el güey sabía, era inteligente más bien. Que yo veía que la profesora se reía y luego le caí a ver a los compañeros porque también decía pendejadas. Y yo, eh, güey, ¿qué pedo? O sea, y no era mal alumno. O sea, yo era el mejor alumno, pero pues me equipaba. Te faltaban otros aspectos. Sí, sí, los aspectos sociales eran una basura. O sea, sí tenía amigos, pero mis amigos como que cercanos y ya los, pero mis compañeros de alrededor, no, este güey me cae gordo por nerd. Por mamón, eh. Entonces, me empecé a juntar, no me empecé a juntar con él, o sea, sí, pero fue porque los maestros nos juntaron, el que hacen el típico equipo de nerditos, ¿no? Sí, man. Entonces, él estuvo en mi equipo, entonces él me causaba mucha curiosidad y empecé a, yo me metí eso muy rápido. ¿Curicidad sexual? De toda. No, o sea, me empezaba a dar mucha curiosidad y me juntaba mucho con él y yo aprendo bien rápido de la gente. Entonces, yo veía que, a ver, mira, este bato dijo un comentario así y no pasó nada. Es un pinche analista, tú, güey. Sí, sí me gusta observar mucho las cosas. Y decía, a ver, ¿qué pasa si yo digo algo? ¡Pum! Lo dije, ¡ja, ja! Y yo, ¡hmm! Bueno, y lo anotaba en su libretito. Eso me pasó en el trabajo, güey, un compa decía un chiste y la gente confiaba. Luego le decía, luego le hacía yo, güey, una palabra diferente. Ah, como cuando esto no, ¡ja, ja, ja, ja! Me dice mi compa, me dice mi compa, hijo de puta, güey. Dijo, hijo, pues no le dices bien, hijo, dígalo con ganas. No, pero sí me pasaba mucho eso en la prepa, güey, ya para quinto semestre de prepa, güey, yo ya era el popular, o sea, era como que era el nerd, pero los que me querían porque en otro grupo estaba el nerd de plumas, ¿sí? Y a ese güey sí les caía, yo no quiero, ese es él. Y conmigo llegaban, él, estuvo bien perra la pena de tu casa, sí, y luego llegaban, ¡washa! Él es el líder, le decían al nerdito, eso sí no me gustaba, pero pues bueno, mira, él es el líder, tiene mejores calificaciones que tú y nos pusimos pedos a tierra. Pobre moro, güey. No, sí me odió, saludos al pobre, sí me odió un tiempo, güey. Probablemente, es el jefe del call center, probablemente, probablemente soy su jefe, perdón. Hay mucha gente así que... No, como dicen eso, que al final los más desmadrosos terminan siendo jefes, pero por la sabiduría. Porque desarrollan otras habilidades, entonces, ya te digo, ya en el que terminé la prepa, pasé de ser como que el güey así, como que el nerd, a ser popular y nerd. A la vez. A la vez. O sea, si te hiciste como tu compa, güey. Sí, sí. El que dijiste al principio, Federico. Sí, pero con mejores calificaciones, o sea, porque mi compa era más desnadorcillo. Ah, ya, ya. Y mis habilidades físico-matemáticas estaban muy desarrolladas, pues ya en la prepa, pues no mames. Gané un concurso de español, güey, en primer semestre, gané uno de física, gané uno de biología, gané uno de cálculo, güey. O estamos ante una eminencia, güey. Estamos ante un puto genio, Era una piche, yo era un piche inteligentito, así, güey. O sea, era así, y no terminé la uni. Este, por pelejo. Pues, ¿sabes qué, güey? Esto pasa mucho con las personas que tienen mucha hiperactividad, güey. Tú te identificas. ¿Se les hace lenta la escuela o qué? Mucho, güey, y abarcar muchos aspectos. Yo siento que me salí de la escuela porque me gustó el dinero que estaba dando. ¿Qué estabas estudiando? Ingeniería en Mecatrónica. Me quedé. ¿Escucho pano? Me quedé en octavo. O sea, ya iba a terminar. Ya me lo voy a tomar. Ya regresa a acabar. Ya la voy a tomar. Pero sí, es que, por ejemplo, sí, en los consejos de compas, si se fijan, no uso muchos tecnicismos. Sí, güey. Porque, uno, lo que he aprendido en ingeniería y dos, o sea, me dedico a dar soporte técnico a internet también en el call center. De ahí viene la palabra reseteo porque sé cuántos segundos son. Que te vayan a dar. Oye, ese sí lo vi. Si no hacemos reseteo, el mano y yo, de vez en cuando. Con razón, nunca te han cambiado el idioma. No, no. No, siempre le hago. Muy bien, muy bien. Y es que no me haces el pulgar. Ya con esto tengo que aplicarle varios dedos. Pero ahí va, güey. Cuidado porque, quiere decir que tienes flojito el botón. Un pedo y al rato vas a... No, un pedo y sale todo. Con el culo de pistola. Y al rato vas a estar... ¡Ay! Yo soy el culo de pistola. Hello, everyone. Miren, pues nos vamos porque si no aquí no vas a ir a tu show, hermano. Ay, uy, falta un poquito. Le seguimos. Muchas gracias a todos. Saludos. Qué bueno que estuviste aquí, Edder. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Luego regreso para más. Sí, no hay que hacer el grito de guerra a todos, güey. Échalo. Bueno, vamos a hacer. Y recuerden, compas, no hay amor más puro y sincero que el amor de los compas. Nos vemos pronto. Arriba los compas. Arriba los compas. Arriba los compas.